Ideas contra el hambre Diagnosticar a tiempo la desnutrición es clave para salvar una vida. Aunque solo se necesitan mediciones sencillas, muchas veces es difícil hacerlo en lugares remotos o en zonas de conflicto. Sun Photo Diagnosis es una aplicación móvil creada para diagnosticar la desnutrición con una simple fotografía. Un diagnóstico fácil, rápido y fiable de la desnutrición infantil que puede ser realizado en cualquier comunidad y que puede significar la llave directa al tratamiento. Su tecnología se basa en la técnica matemática de la morfometría geométrica. Esta técnica permite comparar la forma de los organismos a partir de una imagen obviando su tamaño, identificando puntos de referencia anatómicos, homólogos en todos los individuos y superponiendo distintas imágenes se pueden revelar las diferencias entre un cuerpo sano y un cuerpo desnutrido. Aplicar esta técnica en la tecnología de un teléfono móvil, que puede encontrarse incluso en los lugares más remotos, permite diagnosticar la desnutrición aguda en la propia comunidad. La investigación Buscamos aliados en el mundo académico. Tomamos más de 500 fotografías de niños y niñas en España y en Senegal. Buscamos expertos para desarrollar la aplicación. La probamos sobre el terreno y la presentamos a la comunidad humanitaria. Los próximos pasos para ampliar la escala del proyecto son Empezar a utilizar la aplicación en los países más afectados por desnutrición Integrar la geolocalización de las comunidades y los lugares de referencia y la representación gráfica de los datos Integrar inteligencia artificial que pueda dar pautas de respuesta y comportamiento Posibilitar su aplicación a nivel familiar Mejorar la trazabilidad de los casos diagnosticados Y convertirla en una plataforma global de tratamiento de datos Sanfoto Diagnosis es una aplicación que podría estar en 3 años en los teléfonos móviles de cualquier lugar del mundo Con una foto podremos saber si un niño está desnutrido e indicarle cómo conseguir el tratamiento que necesita ¿Nos ayudas a seguir innovando? Comparte, colabora o envíanos tu idea Ideas contra el hambre